Bueno, un tema que estoy seguro nos gusta a la gran mayoría el deporte y concretamente el béisbol que acaba de dar inicio a la temporada de las ligas mayores. Y Ricardo Guillermo Polanco, narrador y comentarista deportivo del Circuito Unión Radio Noticias, está con nosotros. Oye, yo todavía no me he podido montar en el tren, tú sabes, del seguimiento, que es lo que tanto se disfruta. Pero bueno, Ricardo, ¿qué destacarías tú a los intereses, a la curiosidad permanente de los venezolanos sobre nuestros peloteros en este arranque? Bueno, para empezar, son cuatro equipos los que se mantienen invictos. En estos primeros días, la temporada comenzó el pasado jueves, oficialmente, porque ya habían dado dos juegos en Seúl, entre los Doyers de Los Ángeles y Padres de San Diego, que cuentan para la temporada regular. Pero el día inaugural como tal fue el jueves 28 de marzo. Hay cuatro equipos, corrijos, son los Yankees de Nueva York, que tienen récord de 5 y 0. Igual que los cerveceros de Milwaukee, que están invictos. Los Tigres de Detroit, sorprendentemente, están invictos. Los Piratas de Pittsburgh, ahí son ya los cuatro equipos completos. Ayer se dio un juego sin hit ni carreras, por parte de Ronel Blanco, lanzador de los Astros de Houston, ante los Azulejos de Toronto. Los Astros ganaron 10 a 0. Y Ronel Blanco solamente tenía ocho aperturas en su carrera de grandes ligas. Él debutó en el 2022, solamente lanzó en siete juegos, todos como relevista. En el 2023, lanzó en 17 juegos, siete de ellos como abridor. Y aquí está, su primera salida en el 2024, un juego sin hit ni carreras. Por parte de los venezolanos, bueno, lo que es Eugenio Suárez, Anthony Santander, Michael García, Salvador Pérez, que ya tienen un par de bambinazos en lo que va de campaña, cosa que es muy positivo. El comienzo de Oswaldo Cabrera fue espectacular con los Yankees de Nueva York. Ya él tuvo y conectó su primer cuadro angular, así que todo va fluyendo bastante bien. Mira, Oswaldo Cabrera, ¿de dónde viene? ¿Con qué equipo ha jugado en Venezuela? Yo te confieso, no le había hecho seguimiento. Oswaldo es de Guarenas, viene de jugar con los Tiburones de la Guaira. Es el equipo al que pertenece, igual su hermano. Leobaldo comenzó con Tiburones, después fue cambiado. Lo que ha sido este comienzo para Oswaldo ha sido muy espectacular, porque además, dentro de los Yankees, junto con Oswal Peraza, fueron dos prospectos de los que siempre se tuvo mucho seguimiento, claro, por estar primero dos venezolanos juntos en un mismo equipo y muy cerca de debutar en las grandes ligas. Y una vez que debutan, empiezan a ser muy útiles porque son, primero, muy versátiles. Oswaldo es principalmente un jugador de cuadro, igual que Oswaldo, pero los Yankees, de buenas a primeras, deciden ponerlo en los jardines, y en los jardines, Cabrera hizo un muy buen trabajo hasta el tiempo de poder jugar en el jardín izquierdo o en el jardín derecho sin ningún tipo de problemas. Ya una vez que hoy estamos viendo este comienzo para Oswaldo, reemplazando también a DJ LeMegiu, que está lesionado, mejor imposible comenzar de esa forma. Mira, recientemente, y no te quiero sacar del contexto de lo que es el calor de este inicio de temporada, Guillén decía, Michael García es el mejor pelotero venezolano de la actualidad, ni siquiera él lo sabe. ¿Cómo reaccionas tú? Y él decía, disculpa, Rona Lacuña, tú tienes que entenderme algo así. ¿Cómo reaccionas tú ante esa aseveración? A mí me llaman poderosamente la atención, pero lo dice alguien que vivió de cerca a los dos peloteros. Y alguien con la autoridad, con la sapiencia, con la experiencia de Oswaldo Guillén para decir algo, como eso, miren, hay que verlo con mucho orgullo, hay que verlo también con mucho disfrute, porque muchas veces el pelotero que más es visto, porque tiene la atención pública, porque tiene los ojos de todo el mundo encima de él, no necesariamente suele ser el mejor. Y eso pasa en todos los deportes. Que alguien sea mediático no significa que seas mejor en tu disciplina. Y resulta que hay peloteros, hay jugadores, hay atletas, que pasan por debajo de la mesa porque no tienen ese ojo. De hecho, está pasando en las votaciones para el Salón de la Fama, los números de Bob Abreu son de Salón de la Fama. Pero como Bob nunca fue una persona que atraía mucho los medios, que era una persona que salía demasiado en comerciales, aquí en Venezuela sí, pero en los Estados Unidos quizás no tanto. Es difícil que entonces los periodistas que votan para el Salón de la Fama se den cuenta del talento y de los grandes números que dejó Bob Abreu. Entonces, a mí lo que me gustaría es ver que entonces Michael García se dé cuenta de lo que dice Osvaldo Guillén para que explote, si ya de por sí es un tremendo jugador, que termine de explotar. Entonces, como lo hace ver al propio Ossi. Mira, se va agotando el tiempo, pero ¿dónde están tus expectativas como fanático para esta temporada, incluyendo los venezolanos? Ya Acuña creo que dio su primer honrón, ¿verdad? Y el hermano puede aparecer en cualquier momento con los Mets. Yo veo difícil que pueda aparecer en cualquier momento con los Mets porque siento que todavía le falta cumplir con ese proceso de maduración en ligas menores. A nosotros nos gustaría ver a todos los venezolanos en grandes ligas, pero es un proceso que hay que respetarlo y es un proceso que hay que entenderlo también. El hecho de que un pelotero baje o que se mantenga en ligas menores no significa que sea malo. Significa que tiene que cumplir con ese proceso de crecimiento y cuando el equipo decida que está listo, porque no es la opinión solamente de un gerente general, es la opinión de los scouts, de los managers, del manager de grandes ligas, de los coaches que han visto su trabajo de grandes ligas hacia abajo, los que deciden que están listos. Entonces, si sube este año, de maravilla. Si no, que aproveche este año en AAA y que entonces lo veamos en el 2025. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Estoy seguro que volveremos a conversar, que lo haremos con la frecuencia de siempre y a disfrutar y, bueno, en algún momento darás tu pronóstico de los equipos que más te alienten. ¿Cómo no? Oye, pero que a estas alturas haya ¿cuántos? ¿Cinco equipos invito? Cuatro. Cuatro. Oye, es admirable. No es común eso, ¿no? No es tan común, pero sí llama poderosamente la atención que uno de ellos sean los tigres de Detroit y los otros sean los piratas de Pittsburgh por cómo terminaron la temporada del año pasado. Interesante. Bueno, Ricardo Gibón Polanco, narrador, comentarista deportivo del Circuito Unión Radio Noticias, con él, con el deporte, con nuestra pasión por el béisbol que incluye a los criollos aquí y allá. Nos despedimos. Feliz día, feliz semana. Estamos apenas por el martes. Feliz día, feliz semana. Feliz día, feliz semana.